hola hola qué tal cómo están mis amigos televidentes de olanchito tv canal 23 y mis amigos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales como facebook y como youtube como noticiero hora clave productiva hoy nos hemos trasladado para el departamento de colón estamos acá en zonagueras y en este momento pues en las instalaciones de colón free company con fruco pues una empresa que ya tiene un muy buen tiempo de estar acá en este departamento por cierto la única a nivel nacional que se dedica a la extracción de jugo o concentrado de naranja hoy me encuentro con el ingeniero álex nolasco verdad él es el encargado del departamento de iniquidad y de calidad verdad control de calidad de acá de esta empresa hoy nos va a enseñar cuál es el proceso que se utiliza para la extracción de lo que es el concentrado o el sólido de naranja siente que gracias ingeniero por atendernos gracias por recibirnos y dar a conocer a la población el costo que lleva a producir esto muy buenos días bienvenidos verdad un saludo a la distancia los amigos de canal 23 en olanchito y todos los espectadores que ven en este gran canal sean bienvenidos a cofrutco verdad les damos una calurosa bienvenida aquí a los amigos pues para atender las consultas que ustedes tengan tiempo tiene cofrutco ya ingeniero cofrutco como empresa ya tiene 26 años de existir verdad trabajando con cítricos aquí en el sector básicamente con naranja de la variedad de piña y valencia en la única empresa está que se dedica a la extracción de jugo acá en honduras correctamente es la única extractora de jugo de naranja en honduras verdad y existe otra planta pequeña de extracción de jugo de limón en el sector de de lagos tengo entendido verdad y pero a esta escala y con naranja básicamente sólo nosotros estamos en el país ahora cuál es la la misión ingeniero pues que tiene cofrutco venirse a posicionar acá en esta zona que se ha identificado pues como la capital de la circultura en sus inicios pues los circultores les era difícil vender su producto mover sus productos vender la naranja entonces a raíz de eso fue que un grupo de inversionistas hondureños la familia café apostó por montar esta planta en esta zona para poder comprarle su producto a los citricultores poder procesar esta fruta y básicamente tener una materia prima que antes no se tenía disponible en el país el jugo concentrado congelado de naranja básicamente había que exportarlo de otros países como brasil de eeuu de méxico y belice ahora dinero es altamente costoso este proceso es un proceso costoso porque implica uso de bastante equipo bastante maquinaria solamente el costo en búnker por ejemplo en una semana le puedan dar arriba de un millón de lempiras y depende de cuántas horas trabajemos al día si estamos a 24 horas estaríamos hablando de más de tres millones de lempiras solamente en combustible para calderas abonado a eso pues el costo energético en lo que es la operatividad de equipo y maquinaria pago de planillas del personal entre otros costos quiere decir que cofruzco es una gran alternativa para los productores y para la población en general ya que tienen ese contacto directo pues para generar empleo y también para poder comprar los diferentes productos en este caso pues directamente la naranja correctamente siempre le decimos al citricultor que aquí está cofruzco abierto para tratar con ellos para programar su fruta verdad le recibimos con mucho gusto atentamente verdad siempre decirles que pues sí estamos siempre aquí para recibirles verdad está en esta temporada hemos mejorado los precios hemos diseñado una forma escalada de pagarle la fruta a ellos y pues aquellos que mejor volumen de fruta puedan vendernos pues alcanzará un muy buen precio aunado a esto como les comentaba otras cámaras pues también con el beneficio que en esta ocasión también a los que tienen ganado porque también hay citricultores que tienen ganado les estaríamos facilitando lo que es la cáscara para alimentación de ganado cuáles son los mejores tiempos en enero en el año en cuanto a lo que es la producción de naranja en estos últimos años pues por la cuestión de las lluvias y todo eso que la naranja responde también al volumen de lluvia que se tiene anualmente estamos viendo que la madurez de la naranja se está dando en el caso de la variedad piña desde el 15 de octubre en delante hasta enero verdad parte de febrero incluso siempre con la variedad piña con la variedad valencia tenemos la variante de que esta viene a madurar ya como a finales de noviembre principios de diciembre según zona en algunas zonas incluso la valencia viene madurando a mediados a últimos de diciembre eso depende también o responde más bien a la cantidad de lluvia que cae según zona cual prefieren ustedes a nivel de industria así siempre nos enfocamos en esto quisiéramos que todos los productores sembrarán valencia por el tamaño el volumen de jugo de la fruta la calidad de la fruta el color de este jugo la cantidad de aceite que podemos extraer de esa concha también a nivel de industria siempre preferimos que fuese valencia pues será que no es así la mayor parte de los productores independientes eligen sembrar piña y eso ya es una cuestión ancestral histórica que le heredaron sus padres sus abuelos a los productores actuales embargo a ser necesario ingeniero irse actualizando ya que los mercados internacionales cada día tienen nuevas exigencias y hay que acoplarse claro que sí en países por ejemplo como méxico belice eeuu brasil al productor se le paga por calidad del jugo verdad y eso pues en el futuro quizás sea la apuesta siempre por eso le decimos al productor a sembrar valencia que es la variedad de naranja que puede apostar por esos valores en calidad verdad no así la piña que pues es un jugo bastante blanco verdad es básicamente solo azúcar y a nivel de industria pues también trabajar con esa variedad sale caro porque el rendimiento es bastante poco para que una naranja tenga un buen rendimiento deben dar entre el 48 el 50 por ciento como les explicaba atrás cámara sin embargo con la piña podemos ver a veces algunos rendimientos bastante bajos de 32 34 por ciento y pues ahí es donde nos quedamos bien pobres con la variedad piña como decía con la variedad valencia repito pues alcanzamos mejores valores de rendimiento pues y por eso es que le decimos siempre al productor que debiésemos apostar por esa variedad pero ya puestos acá en la planta cuáles son los los diferentes procedimientos que van utilizando acá pues el primer lugar tenemos acá la zona de báscula sería correctamente tenemos aquí lo que es la báscula tenemos ya un listado de productores programados para cada día de la semana entonces esos productores son recibidos aquí en lo que es la guardia y luego luego son pasados a lo que es el área de báscula solamente esperarían en caso que tengamos muchos vehículos verdad hoy pues se dio de que la mayor cantidad de fruta ya está almacenada desde ayer que fue un día de alta entrada al alto ingreso de fruta y pues tenemos la mayor parte de fruta y almacenada aquí pero llegan como decía primero a lo que es la báscula ahí hacemos un peso en bruto un pesado en bruto viene el vehículo sea un camión o sea un troco verdad tirado por tractor y se pesa en esta báscula y luego de ser pesado pues ya queda constancia del peso en bruto inicial y para hacer luego pasado a lo que es el área de descarga aquí el proceso consiste entonces en descargar la fruta de cada productor a cada productor se le selecciona su fruta se separan defectos como fruta pequeña fruta que viene verde podrida picada por pájaros fruta que trae materiales extraños algún clavo inserto astillas de madera etcétera materiales extraños como plástico botellas bolsas etcétera pueden venir ahí todos esos esos defectos de la fruta propiamente pero también los materiales extraños se separan van a una tolva y esos desechos son devueltos a cada productor a ese vehículo que mandó cada productor y entonces luego este vehículo pasa de nuevo a la báscula verdad para un peso final y lo que obtenemos ahí ese peso inicial contra peso final ahí es donde le pagamos el peso neto a cada productor con eso tenemos el peso neto pues aquí enero les agarran a los productores la cantidad de fruta que traigan es correcto nosotros desde una trocada un camión de 8 10 toneladas un troco un camión desde 10 12 toneladas 20 toneladas pero también le recibimos fruta a los productores incluso que la traiga en la parrilla de una bicicleta por ejemplo un saco que nos traiga nosotros con todo gusto se lo recibimos si viene con una carreta tirada por buey o por caballo también le recibimos su fruta aquí tenemos casualmente una aquí cerca una balanza para pesar fruta en saco si nos traen o incluso si el señor trae su vehículo de paila también lo recibimos le recibimos su fruta con todo gusto que si verdad con fruta es una gran alternativa para los productores de naranja de estas sectores claro que si estamos aquí mismo a pocos minutos de zonaguera verdad a pocos minutos de la mayor parte de las fincas que pues la zona más productiva está aquí entre zonaguera mismo y lo que es parmas y algunas otras aldeas de alrededor pero estamos aquí cerca al alcance de todos y cada uno de ellos ya una vez descargada la fruta ya una vez extraído este tipo de materiales o desechos extraños pasa por todas estas bandas pasa por todas estas bandas y tenemos dos líneas nosotros aquí para lo que es la selección de fruta que una es la línea directa una banda que lleva la fruta directamente hasta la planta para ser procesada en ese mismo momento en tiempo y forma y otra fruta que es seleccionada pasa por unas bandas que cargan esos hilos tenemos 14 hilos más o menos con 24 25 toneladas de capacidad de almacenaje cada uno de esos hilos son 14 hilos que tenemos pero entonces hay capacidad para recibirlos a todos verdad para procesarle su fruta de manera directa o de manera alterna almacenando su fruta en silos la duración de esta fruta generó no permanece mucho tiempo en estos hilos nosotros aplicamos lo que son primeras entradas primeras salidas la primera fruta que llegó es la fruta que va saliendo normalmente no tenemos fruta almacenada por más de 24 horas solamente que parte del equipo se dañará y que nos tomara más de 24 horas un paro de máquinas almacenaríamos fruta por más allá de 24 horas de lo contrario en 24 horas nosotros estamos procesando la mayoría de fruta que recibimos como pueden ver pues les decía aquí están los 14 hilos verdad si tenemos un paro de máquinas aquí en la línea de descarga pues no tenemos ningún problema porque activamos la segunda línea que es la descarga de silos hay alternativas hay alternativas para el proceso de la fruta el nuestro propósito es siempre darle continuidad a la fruta que tenemos verdad no parar que no hayan tiempos muertos verdad para que también nuestro rendimiento nuestra productividad sea más eficiente ahora este personal que está acá arriba y venir estas mujeres pues están muy muy atentos ya tienen ellas una preparación para conocer cuál es la fruta que pasa y la que no va correctamente todo el personal que contratamos verdad ellos pasan por unas capacitaciones verdad se enrola en un adiestramiento previo verdad como requisito para poder ser contratado entonces todo el personal que tenemos aquí pues ya ha sido entrenado previamente conoce del proceso conoce los parámetros de calidad verdad conoce los defectos de la fruta conocen los muchachos que están en equipo maquinaria también como calibrar cada una de las máquinas para que el proceso sea lo más óptimo posible este pues dinero toda esta fruta por una la vez posible en estas bandas pero ya todo lleva sus diferentes controles de calidad verdad que es una de las mayores responsabilidades suya correctamente tenemos un laboratorio de aseguramiento de calidad que toma muestras de la fruta que trae cada uno de los productores esas muestras son llevadas al laboratorio para analizar brics ratio acidez y algunos otros valores como color apariencia textura y porcentaje de defectos también en el jugo cuando ese estos porcentajes mínimos verdad los requerimientos que tienen ustedes para poder producir este concentrado en cuanto a lo que son los grados brics y el grado de acidez y lo demás andamos en cuanto a brics quisiéramos como le decía que fuese un mínimo de 12 para procesar ya la fruta de un productor verdad cuando andamos en 10 en 9 preferimos esperar un tiempito que la naranja madure un poco más para llegar a esos 12 una vez que llega a 12 estamos monitoreando las zonas que eso difiere según zona también logrado los valores cualitativos de la fruta pero esperamos a que la fruta madura llegue a 12 mínimo en cuanto a en cuanto a brics verdad y ya estamos aptos para traer la fruta de ese productor una vez que ha alcanzado esos 12 brics mínimo en cuanto a la parte de acidez me preguntaba suele andar en 4.2 verdad la acidez titulable en el jugo ese valor ya es aceptable para nosotros de ahí en delante de 4.2 en delante dinero no es tan de muy buena calidad del jugo de naranja que se está produciendo acá en zonaguera debería el productor ya lo que está venido diciendo pues anteriormente ir buscando ya nuevas variedades para mejorar pues la calidad de la misma coloración del jugo que influye para poder hacer esta pasta correctamente el jugo de la variedad piña es un jugo muy blanco es una naranja que es muy dulce y por lo tanto pues el rendimiento es bajo porque con un poquito de agua pues ya eso se diluyó y pues alcanza poco jugo en un vaso de una sola naranja quisiésemos que pues los valores siempre fueran como los de la variedad valencia que es la variedad que para industria nosotros preferimos porque a nivel de calidad alcanza todos los parámetros sin embargo pues de dinero si hubiese mayor grado brics verdad ustedes con una tonelada podrían producir en mayor cantidad de libras de concentrado es correcto responde a eso verdad debido a la pureza en los valores cualitativos de la variedad piña pues nuestro rendimiento en cuanto a libras sólidas también es bastante bajo entonces se repito si trabajáramos 100% con la variedad valencia pues nuestros valores se irían arriba significativamente verdad pero sabemos que el sector la mayor parte de la naranja que hay es de variedad piña un 60 a un 70 por ciento y muy lentamente algunos productores se han ido moviendo a la variedad valencia entendiendo de que pues para industria repito son mejores valores a nivel de calidad pasan ustedes en capacitaciones y reuniones constantes con los productores para hacerle de sus conocimientos todos estos parámetros correcto eso en cada reunión verdad y capacitación que se comparte información con ellos todos esos datos se les da a conocer a cada uno de los productores para que ellos conozcan pues que con qué podemos ganar volumen podemos ganar calidad sucede que hay naranjales muy viejos verdad y pues no están todavía por ahí producen ya poco se quedaron con naranja piña los productores y ese es la naranja que todavía nos están enviando y ese es la naranja que también le meten le venden al mercado internacional usted puede ver que ya es fruta de plantaciones viejas ya viene muy pequeña aunado a eso pues es una plantación que aún con fertilización ya no va a ser muy productiva ahí es donde nos damos nosotros la oportunidad de decirle a ellos pues la resiembra deberá ser ya con la variedad valencia cuando nos hablaba ingeniero de la maduración de la fruta para obtener mayor cantidad de grado bric aquí ustedes en qué porcentaje la están recibiendo en cuanto a lo que es la maduración si maduración repito siempre que tenga ya 12 grados brics nosotros la vamos a recibir verdad menor a eso vamos a ver una fruta que todavía está muy verde con un jugo muy blanco y con poca relación de ácido azúcar entonces la que tenga 10 9 o menos grados brics vamos a ver que todavía también es naranja que está muy verde pero no podemos eso identificar así a simple vista pues en la en la fruta ya con la experiencia para conocer ya la la coloración la coloración sí es con un simple ver verdad si se necesita una cierta experiencia verdad para determinar si esa fruta ya está ya está apta para proceso de manera visual que los técnicos de campo pues ya tienen esa experiencia ese conocimiento pero para llevarlo a nivel técnico científico pues lo sometemos a pruebas de laboratorio entonces finalizamos este segmento el segundo lo vamos a enfocar hacia qué parte vamos a irnos ya a la parte de lo que es el procesamiento de la fruta verdades ya la extracción de jugo verdad ya lo que es la extracción del jugo para someterlo a altas temperaturas y también puede ser una línea alterna que tenemos para la producción de aceite de cáscara de naranja ya escucharon mis amigos seguidores este segundo segmento viene bien interesante también desde que quédense con nosotros yo sólo voy a cumplir un compromiso comercial y vengo con más de noticiero hora clave productiva desde zonaguera en el departamento de colón